Cristian Nodal y Ángela Aguilar sí se casaron por el civil, es lo que asegura el juez. Así como escucharon, después de hacerse muy viral la entrevista con Julieta, mejor conocida como Cazú, expareja de Cristian Nodal, y dando a entender que la neta, pues las fechas no coincidían, que ella ni siquiera sabía del matrimonio de Cristian, pues estuvo ahora sí que en duda si de verdad se casaron Cristian Nodal y Ángela Aguilar. Entonces de ahí recurren de que a quién los casó, dónde está el juez, el acta de matrimonio si es de verdad o es falsa, si fue por el registro civil, qué pasó. Porque recordemos que la boda de Cristian Nodal y de Ángela Aguilar fue muy privada, fue casi casi un convivio familiar, así dijeron que algo muy íntimo, algo muy chiquito, pero estuvo Marc Anthony. Yo nada más digo eso. O sea, si fue algo muy chiquito, como por qué te tuvo que estar Marc Anthony, ¿no? Pero bueno, está en duda de que si el acta de matrimonio, pues sí es real, si se casaron o no se casaron o simplemente pues nada más es una estrategia que pues para ver sí qué rollo con las carreras de Cristian y de Ángela Aguilar. Y te voy a decir más que nada porque ya de ahí surgen los comentarios sobre los jueces, sobre varias personas en las cuales dicen claramente que el acta de matrimonio pues no la pueden publicar si los esposos no lo permiten. Entonces debido a eso pues no pueden encontrar el acta de matrimonio. Pero te voy a decir exactamente qué fue lo que dice creo que el juez. Para que puedas acceder a un acta necesita ser el interesado. Dar un acta a poder o por mandato judicial fue lo que informó González Macedo. Ya de ahí dicen si ellos autorizan o quieren darlos a conocer, nosotros siempre vamos a cumplir con la ley y va a ser su deseo. No está en nuestra función dar este tipo de datos. También por ahí dice el director estatal declaró que el acta la iban a mandar desde Amacuzac, que es donde fue la boda. ¿A poco? Ay yo creyendo que iba a ser... Bueno, pues muy bonito de estar, ¿no? ¿Acaso creen que somos tontos? Si las actas son digitales, ya no se envían y cada autoridad debe hacer la firma de actas correspondientes en donde el usuario sacó la cita. O sea, que si yo saco cita para mi boda en el municipio de Amacuzac, me debió casar la autoridad correspondiente a ese municipio y ahí queda el registro del acta y ya queda capturada. Ay, yo no sabía que ya estaban las actas digitales. ¡Qué modernos! O sea, bueno, sí, ahorita vemos claramente que uno puede desde la aplicación, desde su teléfono, pero tener un acta, pues no lo sé, pero dice por ahí entonces que sí se casaron. Que sí se casaron, no tengan el pendiente, si está el acta por ahí, la cosa es que es digital. Y Cristina Odal y Ángela Aguilar no tienen por qué ya estar dando miles y miles de explicaciones donde ya las han estado dando. No sabemos si esto, la verdad, pues lamentablemente por sus carreras artísticas, pues no les está yendo bien. También lamentablemente lo que sí vemos es de que en cualquier lugar de noticias hay más noticias de Cristian y de Ángela Aguilar que de cualquier otra cosa del espectáculo. Entonces, Cristian y Ángela, híjole, pues ahora sí que les vaya muy bien en su carrera artística. Vemos a Ángela Aguilar que ya va a conducir unos premios. También la vimos en una revista en la cual la escogieron como mujeres de México o algo así, donde se supone que contribuyes a México. Yo quisiera saber qué es lo que has contribuido tú a México, aparte de casarte a los 21 años de edad, sacar una muñeca y la neta no contribuirá nada. Pero bueno, en fin, ¿tú qué opinas al respecto? Coméntanos aquí en La Mejor Tijuana.